Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Después de todo que yo hallé, ahora estamos en gozoso, alegre Ahora estamos alegre con el Señor ¡Gracias por ver el video! De la iglesia, ya la vamos Ya la vamos Jesús Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si es Cristo de rodillas, tú se lo pides, él te lo da No importa que legiones del enemigo, te hagan sufrir En el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que enviar Ahora canta conmigo, dice Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Dios Venciendo todas las malignas Venciendo toda tentación Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Dios Venciendo todas las malignas Venciendo toda tentación Después de la tormenta, viene la calma Después de la tristeza, viene la felicidad y la paz Hoy me gozaré delante de tu presencia, Señor Si tú y yo cantamos, si tú y yo oramos Delante de Jehová Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Tendremos la victoria Sobre de la siempre está Jehová Si tú y yo cantamos, si tú y yo oramos Delante de Jehová Delante de Jehová Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Tendremos la victoria Que ahora danza, de Jehová Tendremos nuevas fuerzas Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Venciendo todas las malignas, venciendo todas en pasión Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciendo todas las malignas, venciendo toda tentación Gracias Señor por la oportunidad Gracias Padre por tu misericordia Señor Cantaré tu presencia Rey ¡Aleluya! 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 Si tú y yo cantamos a Dios Si tú y yo oramos a Dios Vemos la promesa del Señor Que aquí no va a ser una promesa de Jehová Dios Cuando ellos quejan orar Cuando ellos quejan cantar Cuando ellos quejan gozar de esa presencia Vemos la gloria del Señor Adiós ¡Dios! Amén